¡SALARETO! Bueno, primero que nada, muchas gracias amigo mío. Es primera vez que hago una experiencia podcast de este estilo. No sé muy bien qué esperar. Estamos un poco nerviosos, pero hay que seguir adelante, ¿no? Así que sí. Ah, sí. Tuvimos que hacer tremendo invento para grabar. Nunca un problema, ¿no? Bueno, para empezar hay que abrir con la pregunta más obvia, ¿no? ¿Por qué te gusta Chainsaw Man? Bueno, Chainsaw Man. Hablanos un poquito de la premisa y, no sé, lo que vos quieras comentar sobre la obra, por lo menos para ir abriendo. Bueno, Chainsaw Man es una obra reciente. Tendrá, no sé si creo que dos, tres años. No sé si fue 2018 o 2019. Comparte muchas vivencias de lo que es el cine, especialmente el cine occidental, el de Hollywood exactamente, pensando en autores de renombre, a lo Tarantino. Bueno, tiene... Sí, estábamos comentando hace un par de días, de hecho, todo este tema de las influencias de Hollywood y del cine en general, que parecen permear mucho la obra de este mangaka, como con Tarantino. Exactamente. Las influencias de Tarantino se notan por la surrealidad que presenta el entorno, tanto de la obra, como de los propios personajes, con sus diálogos. Uno pensaría, uh, pero son frases memétricas que no tienen ningún sentido. Pero eso en realidad es un tributo justamente al cine de Tarantino, que se desconecta de la realidad con sus personajes. Los diálogos siguen ese... Disculpa que te interrumpa, pero habíamos estado comentando también todo este tema de la apertura a Occidente, que está cobrando cada vez más fuerza en el terreno del manga, ¿no? Sí, exactamente. Es una movida que ya lleva un par de años. Por ejemplo, uno recordará los trabajos, que los recordará con la ignoranza. Y los recuerdo a uno, ¿no? De Araki, por ejemplo, de Jojo Kisabra Bencho, que comenzó con esa temática de tributo al cine. Este... Un caso más reciente sería el ejemplo de Gantz, que también cumple en esa cuota hollywoodense, ya sea tanto en el diseño de algunos personajes intrascendentes, ¿no? No ningún personaje importante protagonista, pero tributos al fin y al cabo, ¿no? También en las propias escenas, los capítulos. Se ve mucho de eso. Es muy interesante que menciones a Jojo Kisabra Bencho porque también tiene ese componente de referencia musical, ya que es muy melómano Araki y sentó las bases para muchas cosas. Sí, uno diría que fue el pionero que liberó todo lo demás. Ahí fueron acompañándole con el devenir de los años más y más ejemplos, como ahora Chainsaw Man, como es el ejemplo. Es curioso que menciones a Araki con Jojos porque esta clase de obras que sentaron las semillas, digamos, para muchos de... No sé si los tropos, pero por lo menos cómo se suelen manejar en más de un aspecto. Tienen como treinta y pico de años. Muchos hemos empezado con cosas como, por ejemplo, Berserk del ochenta y pico, ochenta y seis. No sé, muy bien por ahí. También Jojos es del ochenta y pico, si no me equivoco. Claro, ya tienen escuela de sobra. Mucho tiempo tienen ya de publicación y prácticamente, bueno, son lo que quieran, vamos a decir, ¿no? Otro tema interesante respecto a Chainsaw Man, que podríamos empezar a discutir por lo menos como preámbulo y, consiguientemente, tratar el tema de la premisa, obviamente, para los que no están muy al tanto de qué va esta serie, es el tratamiento de la violencia que hace Chainsaw Man. No sé qué opinarás vos al respecto, pero es un tema interesante. Uno pensaría que es una violencia por el simple hecho de demostrar, ¿no? O sea, una violencia sin sentido. Pero alguna que otra arista de significancia profunda tiene. Tengamos, por ejemplo, el tema de la transformación en los propios diablos, que se trata justamente, en el caso de protagonista, ¿no? Denji, que es básicamente un intercambio. Es decir, no es un proceso de transformación externo, no es por obligación de un ente externo que lo están transformando. Es un ente de voluntad para salvar su propia vida. Es un pacto, vamos a decir. Sí, sí, tal cual. Aprovecho para comentar la premisa y concateno con este tema de Pochita, ocupando el corazón de Denji, que como símbolo, por cierto, me parece muy interesante. Para los que no sepan muy bien de qué va Chainsaw Man, básicamente el mundo está infestado de demonios. Ya hablaremos de ellos más adelante. Y básicamente nuestro protagonista, Denji, tiene una herencia en forma de deuda del padre con la Yakuza. Y la Yakuza tiene que, bueno, básicamente obliga a Denji a tomar contratos clandestinos para lidiar con demonios, poniendo su vida en juego. Y básicamente también hay un tema turbio respecto al tráfico de órganos. Denji termina empleando varios de sus órganos como método de pago para saldar esta deuda con la Yakuza. Y nada, es una serie que ya de plano llama mucho la atención, por lo menos en este aspecto visceral y gráfico. Y no sé, Maddu, vos tenías algo que comentar respecto a este símbolo de Pochita como el corazón de Denji cuando resulta que, recuerdo que en los últimos compases de la relación entre Pochita y Denji Pochita comenta algo así como que él quiere ver el sueño del que Denji tanto le ha hablado noche tras noche en una relación que comenzamos a ver en un par de capítulos pero que tiene todo un trasfondo de, supongo que no sé, hace mucho tiempo. Quiero agregar a lo que ya mencionaste, que de hecho la relación que tiene con el perro es mucho más importante de lo que al principio aparenta. No es solo la chispa que genera todo lo que se desarrollaría el personaje en futuros eventos. Hay que reparar también en la duración de esta relación entre Pochita y Denji. No sabemos muy bien si es larga o no, pero parece ser que sí, que tienen una historia entre ambos. Vaya uno a saber, ¿no? Para los que no lo sepan, por cierto, agrego que Pochita es un perro demonio motosierra que acompaña a Denji desde el principio de la historia. Sí, eso todavía no se ha especificado, todo el tema de si exactamente todo el flashback, digamos, de Pochita. No sabemos cómo llegó a ser lo que es, sí sabemos cómo se generó la relación entre dueño y mascota, ¿no? No obstante, me gustaría comentar un tema más metafísico, o sea, si se prefiere la palabra, que ya pasado el tiempo, desde el pacto, ¿no? Es decir, luego de que Denji puede transformarse a voluntad en el diablo motosierra, se observaría una especie de, digamos, un efecto simbiótico. Es decir, espiritualmente, Denji se convierte en Pochita, no solo al obtener su corazón, sino también al adquirir sus propias cualidades de animal, de mascota. Es decir, confirmemos lo que él mismo dice en más de un capítulo. La diversión y la comida es lo único que me importa. Respondería a la pregunta que le hace Rhys, sobre qué clase de ratón sería él, ¿no? Si es de campo o de ciudad. Es decir, si la diversión y la comida es lo único que le importa, ya es una cualidad de mascota. Lo único que le interesa es tener un techo y tener alimento. Siendo sincero, el diseño del protagonista, cuando se transforma en ese diseño de motosierra, está bastante bueno, no es algo que hubiera visto. Aparte, me gusta porque sigue en un patrón con los demás diablos, que tienen un rostro semejante, no oscuro, con dientes afilados. Está muy bueno, sigue en un patrón y se siente como que hay una especie de intencionalidad. Totalmente, coincido contigo en ese aspecto. Aparte, es una serie que camina un sendero un poco sinuoso, ¿no? Porque por un lado, a uno le puede dar la impresión de que no es muy conocida. Sin embargo, para lo que tiene recorrido ya, que es como un año y ocho meses o una cosa de esas, tiene su sector de, digamos, no lo quiero llamar fandom, pero se entiende con ese término. Y de hecho, la popularidad solo va a seguir aumentando. Como bien dijiste, si se anuncia una posible adaptación animada, esa popularidad es de esperarse que vaya a despegar. Quizás en un futuro más cercano de lo que pensamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, creo que tenía, es más que nada una filtración esto, pero se había anunciado una futura adaptación animada de Chainsaw Man, y eso, como suele ser tradición ya, va a explotar las ventas del manga y darlo a conocer mucho mejor. También le estaría beneficiando por la propia caracterización que tiene la historia, es decir, el tributo hollywoodense. Uno esperaría que un tributo justamente a esta fuente de entretenimiento sea justamente, bueno, eso, ¿no? La movilidad, ¿no? La acción dinámica es mucho más fuerte el tributo y es exactamente de la misma forma en la que se aprecia, ¿no? Animado, es decir, el movimiento. Tal cual. Que sacó que el género del manga, que es una imagen fija, estática, no logra del todo generar. Tal cual. Y otro aspecto de Chainsaw Man que llama mucho la atención es el tema del dibujo, ¿no? Y en esos lineamientos de un dibujo un poco más sucio, medio a lo sketch, que por cierto va muy bien con el tono de la obra, recuerda un poquito incluso a Doro G. Doro. Vos que estás coleccionando Doro G. Doro en físico, ¿crees que se pueda trazar cierta similitud en el tratamiento de la violencia que hacen? Más específicamente, a cómo lo hacen, ¿no? Sí, sin duda noto que hay cierta correlación entre los dos. El dibujo, vamos a hacerlo sucio, desprolijo, ¿no? Es totalmente intencional con la propia intención artística que tiene la obra. Es decir, se habló anteriormente de que el diálogo, las acciones, parecen como desconectadas de la realidad. Y que el personaje se siente apartado de lo que es el entorno mayor. Esto con un diseño chanchoso, vamos a decir, no sucio, intenciona ese surrealismo. Se sienten impropios. Sobre todo cuando tiene que hacer una ilustración más gráfica de la violencia, de los combates. Sí, es decir, como ya habías dicho, ¿no? La conexión con Doro G. Doro se transmite en la propia imagen. Es decir, una mente sucia muestra un diseño sucio. Tal cual, tal cual. Y, a ver, hablando de Tatsuki Fujimoto, el mangaka de Chainsaw Man. Tiene como trabajo anterior el de Fire Punch. Y esto lo traigo a colación por una razón. Este es un manga, la premisa de Fire Punch. Es un manga que trata la crudeza de la violencia en una manera un poco similar a Chainsaw Man, curiosamente. Porque la premisa de Fire Punch, una obra que ya está terminada, va de un tipo que posee una habilidad regenerativa, así someramente, que le impide morir. Y, para su desgracia, fue atacado con un fuego que, hasta que no lo consuma todo, no se apaga, onda Amaterasu. Y eso implica que el protagonista va a sufrir el quemarse vivo constantemente por años y años. Y es por eso que siempre se le ve prendido fuego, entre comillas. ¿Conocías algo de esta historia de venganza que es Fire Punch? Fire Punch, voy a admitir sin ningún tipo de vergüenza, que no lo he leído. Que conste que yo no lo leí, pero me llamó la atención la premisa. Que lo voy a leer, sí, eventualmente que lo haré. Pero nos agarró en contra el tiempo de programación de este mismo podcast. No me habría dado tiempo. Pero, sí, por lo que me estás comentando, yo lo que veo es como el hundimiento en la violencia por el propio sufrimiento físico que tiene el personaje. Es decir, está en un estado perpetuo, de un dolor físico, ¿no? No lo puede apagar hasta que, justamente, este fuego no se extinga. Pero ese fuego no se extingue porque el personaje se regenera. Así que está en un ciclo eterno. No quiero extenderme mucho con Fire Punch porque esto trata de Chainsaw Man. Pero hay dos aspectos que me llaman mucho la atención y que quiero ligar con Fujimoto. Y es, por un lado, como el tipo temáticamente no deja de ser cohesivo, ¿no? Porque, a ver, el tipo se está prendiendo fuego constantemente con todo el dolor que eso implica. Y está en el setting de una historia de venganza. Y eso, por lo menos, me transmite una idea por afuera. Porque, obviamente, yo no lo leí de que sabe lo que hace. Desde antes de siquiera de arrancar con Chainsaw Man. Y la otra es que uno creería al leer Chainsaw Man que es la primera vez que Fujimoto se empapa en un tema tan gráfico como el de esta obra, ¿viste? El tema de los demonios, de lo visceral, lo sangriento. Y, sin embargo, Fire Punch es un antecedente de que no es así. Exacto. Como se dijo, debe mucho de la influencia de Hollywood. En este caso sería un slasher de serie B. Scream, ese tipo de películas, ¿no? Algo más gore, más visceral. Tal cual. Llama mucho la atención. Y hablando ya, nos metemos de lleno con el tema de los personajes. Ya no solo del diseño que respecta más a lo gráfico, sino también a la construcción, a cómo están escritos los personajes. Y algo que es muy curioso para mí de Chainsaw Man es el tratamiento de la figura femenina que tiene. Porque casi todos los personajes más poderosos, al menos esa es la impresión que me da a mí, son mujeres. Y además, no dejan de ser personajes muy interesantes y bastante humanos, entre comillas. ¿Vos qué opinás del tema? Se estaría como reflejando una intencionalidad, una superación de un género sobre el otro. En este caso, el masculino está por debajo. En una escala, tanto física como mental. Y sin embargo, es en un contexto donde la idea de demonios siempre viene de la mano de la idea de masculinidad. Es curioso. Sí, sí, es como que el demonio masculino, vamos a decir, es más inclinado a la violencia física, al destrozo. Pero eso no es siempre el caso. Tal cual, tal cual. Y hablando de demonios, y no solo de demonios, sino también de figuras de la religión. Por lo menos en principio, en nombre y con libertad de diseño, las incluye. Digamos que hay pinceladas que recuerdan a cierto folclore, ya no solo cristiano. No se me viene a la cabeza ninguno en particular, porque anda a acordarte los nombres. Pero en la wiki me anduve scrolleando un poco. Y hay de todo, hay para elegir. El tipo se nota que por lo menos se da a la tarea de investigar un poco en ese aspecto. Le da mucha más importancia en el sentido de los demonios trascendentales. Es decir, primordiales. Quiero decir, borrar esa parte trascendental y no tiene nada que ver. Primordiales es la palabra. Los primordiales son exactamente los demonios que representan los mayores miedos que tiene la humanidad desde los inicios de su existencia. Son miedos que prácticamente ya están instalados. Esto que estás comentando vos es interesantísimo. Porque como... No sé si nombrarlos como antagonistas per se de la obra. Sino que son como antagonistas primigenios que estuvieron ahí desde el principio. Respecto a estas figuras demoníacas, están ligadas por el autor un poco a esta idea de la ola de karma del subconsciente que alimenta y da a luz a ciertas figuras. Como por ejemplo, el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza es el de Gun Dibol. Ese que arrasó con 1.21 millón de gente en el mundo y que fue dado a luz por esa cultura del miedo a las armas que cada vez comenzó a cobrar más fuerza. Es un poco como persona incluso. Sí, exacto. Hay un intento de espiritualismo allí porque el demonio es más poderoso mientras más miedo se le tenga a la figura que representa. Como ya lo dijiste, el Diablo Arma, Gun Devil, como le quieras llamar, tiene hoy especialmente en la propia actualidad, al ser tan común, de hecho, el elemento del arma, resulta que tiene una fuerza formidable. No obstante, no le alcanza para ser un demonio primordial, porque el arma no es un miedo que haya estado presente en los inicios de la humanidad, como lo puede haber sido el de la oscuridad, por ejemplo. El demonio de la oscuridad, yo creo ampliamente que lo supera en destreza al propio demonio de arma, al Gun Devil. Tal cual, tal cual. Y en ese lineamiento de luchar, entre comillas, contra estas figuras demoníacas y el encontronazo que hay con ciertos demonios primigenios más adelante, que después entraremos en detalle en eso, hay una idea de confrontación del hombre consigo mismo, porque lo que está enfrentando no es más que el producto de algo que en un principio, digamos, dicha creación involucró al hombre en sí mismo, la figura de los demonios y demás. De hecho, eso es un punto muy interesante, y ahora tengo algo que se me ocurrió justamente para compartir. Es que, por lo que yo veo, el antagonismo que tienen estos demonios para con la humanidad no es del todo intencional. Te quiero decir, ellos siguen más que nada su propia naturaleza demoníaca. Está en su naturaleza, el actuar mal, el hacer daño, no es algo que tengan elección en ese sentido. Es decir, no considerando los que son mitad humanos, sino hablando del demonio puro que pacta con el hombre en sí. Simplemente sigue en su propia naturaleza. Es más que nada un antagonismo del hombre contra la propia naturaleza en ese sentido. Son lo mismo como si fuera un desastre natural, por decirlo de alguna manera. Tal cual, tal cual. Y es una naturaleza que es más... Se inclina más a una naturaleza reaccionaria, porque la naturaleza... A ver, la lucha del hombre contra la naturaleza, que ha simbolizado el progreso de la figura del hombre en la realidad, ¿no? Siempre fue una de sometimiento. La naturaleza, cuando devuelve el golpe, es más que nada... No es algo personal, digamos. Pero en la obra de James O'Man, a esta naturaleza se le da un carácter ya más del karma. De eso que estábamos comentando hace un ratito. Y cómo esta lucha cobra una cierta fisicalidad. Y ya se le inviste una figura, ¿no? Que es la de los demonios. Capaz que se puede trazar cierto paralelismo entre esa lucha contra la naturaleza del hombre. Y la que se está llevando a cabo en James O'Man. Que es una que ya nace más propiamente de lo que nos hace humanos, ¿no? Esas pulsiones tanáticas, esas pulsiones eróticas también. Para más Cindy, fijarse en el propio diseño del demonio Tifón. Que es un desastre natural a más no poder. Saco que complementa justamente. Tal cual, tal cual. Me he olvidado de eso. Es que tiene bastantes diseños. Un vistazo rápido a la wiki te hace preguntarte. ¿Y este quién es? Porque lees el nombre. Algunos son para nada alegóricos. Y otros como el que acabas de mencionar. Que está clarísimo a que alude. Pero pasa que, claro, vienen y van muchos de ellos. Y por ese ritmo a veces frenético. ¿Qué mierda te vas a acordar? Son personajes que vienen y se van. Es como si fuera parte de una obra de teatro. Y al autor se le acaba las líneas y se retira. Curioso. El escenario es como... Tal cual. Y habíamos mencionado. No me quiero olvidar de esto. El tema de que por una filtración. Se puede estimar que eventualmente va a llegar. Más temprano que tarde. Una animación de James of Man. Y vos como persona que está. Tienes cierta cultura de... Digamos, de estudio de animación y demás. A diferencia de mí. Que simplemente miro las series. Y a la mierda. ¿Cómo te imaginás vos? El anime de James of Man. Me refiero más que nada. A si tenés algún estudio de animación en mente. Algún estilo de alguna serie que hayas visto. Y que considerás que iría bien con James of Man. Bueno. La primera palabra que se me vendría a la cabeza. De una adaptación sería el dinamismo. Tiene que ser una serie que esté a 100%. Que vaya a 100, quiero decir. Que esté constantemente en un ritmo frenético. Sobre todo en el tema de las batallas, obviamente. Que tienen que ser visuales. Que tienen que ser dinámicas. Esto se te va a tener que ampliar. Específicamente en el formato animado. Porque convengamos que en el formato original. Las batallas no son muy largas. Convengamos eso. Sí hay muchas cosas sucediendo. Pero yo creo que se tendría que ampliar un poquito más el material. Ya justamente para también que sirva. Para dar un poco más ejemplo de la propia naturaleza demoníaca. Destructora. De estos personajes. En lo referente a un estudio. Quizás el mismo estudio que se encargó de animar Helsing Ultimate. Podría. No recuerdo el nombre ahora. Honestamente se me fue de la cabeza. Qué interesante esa elección. La verdad que sí estoy de acuerdo. ¿Vos decís con una estética ya también más orientada a ese dibujo a mano entre comillas? También. Pero sé que van a implementar el CGI. Quizás en la parte de los demonios. Porque va a ser un huevo a animar todo eso. Es una lástima porque. A ver. Doro G. Doro. Es una como adaptación. Es una buena serie. Sin embargo ese yo me pregunto. Que hubiese resultado de tirar más por el estilo que acabas de mencionar. Porque ahí usan CGI y a la mierda. Pasa que. La industria de la animación está cada vez más contra las cuerdas. O eso es lo que parece. La impresión que parecen dar. La gente que se mueve en el medio. Y claro. Abarata mucho los costos el CGI. Sí. De hecho me gustaría citar ahora. Que un personaje. El Diablo Ángel. Justamente. Que sugiere la idea. De su aboración al trabajo. De su conformancia. De estar conformado. Con el propio conformismo. Él sugiere que vivir significa esforzarse. Y al morir ya no se tiene que intentar. Creo que como que. Esto en la actualidad. Tiene un peso más importante. Sobre todo. Justamente la sociedad que presiona el hacer. Hacer. Hacer y hacer. O no vas a hacer nada. En ese sentido la animación cumple exactamente lo mismo. ¿No? Vivir significa esforzarse. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y. Ahora que. Estás comentando esto de. Del esfuerzo y. Y demás. Hay todo un tema. Atrás de. De. Las pasiones. O sea. La gente que está ahí. Porque de verdad. Ama. Animar. Y. Después la necesidad. ¿Cómo? Haces vos. Para. Para comer. De la pasión. No. No te dan las cuentas. Y. Y. Me llama muchísimo la atención. Que. Japón. Por un lado. Tiene. Tiene. Más que justificado. Ese trato. Digamos. Desde una perspectiva. De. Que es lo que se esperaría. De un país como. Como Japón. Que está. Es tan. Workahólico. Digamos. Y por otro. Una cultura. Que parece versar. Tanto sobre el respeto. Le. No es capaz. Digamos. Estandarizar. El salario mínimo. Para los. Que trabajan. En la industria de la animación. O que se aseguran. De que por lo menos. Tengan. Lo necesario. Para. Para poder vivir. Porque. Se olvidan. Que son seres humanos. Loco. Tal cual. Denshi. También es como. Un grito. A este tipo. De situaciones. Es un tributo. Es que ahora que lo decís. Cuando le dé una. Relectura. A Chainsaw Man. Me voy a imaginar. A Denshi. Jugando para el cuadro. De los animadores. No. Porque es el personaje. Que solamente. Quiere una vida simple. No. Comer. Dormir. Y divertirse. Como. Lo que quieren todos. Y ese. Che. Sin embargo. Denshi. Es un personaje. Que. Como. Digamos. Contenedor. De ciertos dilemas. Es muy interesante. Porque. Este tipo. Piensa. Él piensa. Que. Alcanzar cierto objetivo. Por más. Simple que pueda parecer. Por más. Trivial que pueda parecer. Le va a ser feliz. Sin embargo. Esto no es un spoiler. El tema. De querer tocar. Un seno. Si. Lo idealiza. Y me gusta mucho. Digamos. Que subvierte. Uno de los tropos. Que siempre. Están ahí. En el anime. Japonés. Este. El de. El de. La sexualización. El de las tetas. Si. Y sin embargo. Cuando Denshi. Toca una teta. Le agarra una depresión. Tremenda. Si. Exactamente. Es una. Desconexión completamente. Del. Del arquetipo. Y es un sentimiento muy real. Y cuando él mismo lo expresa. ¿No? No es el. El peor sentimiento. Este. Anhelar. El. Anhelar algo. Hacer algo. Por tanto tiempo. Finalmente hacerlo. Y descubrir que no era tanto. No era la gran cosa. Eso se lo expresa. Justamente a la propia Máquima. Máquima. No sé. Como sería la pronunciación. Yo le digo Máquima. 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 No sé. Este. Yo como. Como. Lo leo. Viste. Es como que. Está. Nunca me puse a considerar. La pronunciación de. De Máquima. Pero ahora me la contagiaste. Así que. Ahí sería. Máquima. Ahí sería. O sería otro golazo. Este. La versión animada. Que ya te dice. Se pronuncia así. Punto. Sí. Ya lo sabremos. Eventualmente. Igual. Yo que sé. Viste. Escuchá cada cosa. Cada uno lo llama. Como se le sale. De los huevos. Al final. Máquima. Referente. Este. Al punto. Ese que me decías. Ella utiliza hasta la propia. Este. Depresión del personaje. Para. Para controlarlo. Es decir. Denshi. No es más que un perro. No es más que una mascota. Se espera de él. Simplemente. La obediencia. Eso es lo más importante. Que. Que necesita. Este. Máquima. No te parece que. Viste que generalmente. Los protagonistas de Shonen. Son vehículos. Para que. Gran parte de los lectores. Se proyecten sobre él. Y tengan esa experiencia. Digamos. Es fantástica. De. De ser. Denshi. De ser. Tu típico protagonista. Shonen. Sin embargo. Esta crítica que hace. A. La trivialidad. De ciertos. Deseos. Que no son más que pulsiones. No. Que nacen y mueren. Con fugacidad. Va un poco en contra. De lo que. Uno. Al proyectarse. Esperaría. Algo que ya. Ha visto. En muchas ocasiones. La concreción. De algo. Que se suele perseguir. Mucho. En estas series. Que es. El contacto. Físico. Carnal. Con. Con tu waifu. Favorita. O lo que sea. Y acá dice. Ah bueno. Que lo querés. Tomá. Y se lo saca de en medio. Y sin embargo. También lo usa. Como punto de visión. De discusión. Y es algo que no. No te esperarías ver. En un shonen. Tal cual. En ese sentido. Como que. Trata con un poco más. De realismo. Extrañamente. Cuando estábamos hablando. Del surrealismo. Que tiene la obra. Para con el personaje. Es decir. Comienza siendo. El típico personaje. Que se lleva el mundo. Por delante. Porque se cree. Que es el número uno. Pero después. Eventualmente. Va descubriendo. Que es bastante. Más simplista. De que. Come de la palma. De muchísimos personajes. Y lo hace tanto. Por propia intencionalidad. Porque no le importa. Porque él solamente. Quiere su vida acomodada. ¿No? De comer. Dormir. Y hacer lo que quiera. De mascota. Como también involuntariamente. Como también involuntariamente. Está tan aferrado. El control que tiene. Máquima sobre el que. No. A veces no se da cuenta. O no quiere darse cuenta. Que es también igual de importante. Y trabaja mucho también. El tema de. De. Como. Nosotros como seres humanos. Necesitamos algo. A lo que aspirar. O nos. O nos. Volvemos locos. O terminamos deprimidos. La figura de. Máquima. Como un faro. Para Denji. Y para los demás. También. Este. Es interesante. Porque muchas. En muchas ocasiones. Esa clase de figuras. Eh. Aspiratorias. Por llamarlo. De alguna manera. Están ahí. Pero. No. Se repara mucho. Sobre su naturaleza. Y en esta obra. Que toca de refilón. Por lo menos. Temas como la depresión. Con un personaje tan simple. Como Denji. Que vos decís. Esa simplicidad. Tiene que. Tener un acceso. Mucho más directo. A la idea de felicidad. Porque. Dicen por ahí. Que la gente tonta. Es más feliz. Y sin embargo. En esta obra. No parece ser así. Lo que sucede. Es que. Es un personaje. Que se ha abierto. A numerosas experiencias. Antes. Estaba muy limitado. Este. En este propio campo. Pero luego. Justamente. Con el contacto inicial. Con. Con Máquima. Con el pacto. Que hace con Pochita. Todo eso. Se le va. Es un camino. Que se le va ampliando. Son como las ramas. De un propio árbol. Tiene muchísimos caminos. No lo podría haber dicho mejor. El tema de. De que estaba limitado. Y es que. Es una. Es una metáfora. Que cobra cierta. Fisicalidad. Porque. Al principio. Cuando lo conocemos a Denshi. Vive en una. Cabaña de un metro cuadrado. Prácticamente. Exactamente. También me gustaría comentar. Desde el arco de Riz. Justamente. Porque es uno de los que. Uno de los que más. Da trasfondo. A su propia. Este. Personalidad. ¿No? O sea. La propia apariencia. De. La propia aparición. De Riz. En su vida. Como que plantea. Cierta idea de libertad. Por primera vez. En la historia. De James Ockman. Denshi. Comienza a contemplar. La idea de. De escapar. ¿No? De lo que sería. De su vida. De conformismo. Y encontrar cierta libertad. Que la. Que la palma de Riz. Sobre la suya. Le está sugiriendo. Como que en otras palabras. Denshi. Debería. Denshi. Debería desechar su corazón. Para volver a encontrarlo. Por decirlo de alguna manera. Y. Si ves en el capítulo. No sé. Creo que es cuarenta y tanto. Es de la parte del festival. Que está con Riz. Se le ve. Una expresión de conflicto. Este. En el rostro. De Denshi. Es una expresión de duda. De dolor. Porque se pregunta. Que. Que es lo correcto. ¿No? Que es lo que tendría que hacer. Es como que el corazón. Le dice una cosa. Pero el cuerpo. Le dice otra. Y es como que no sabe. A qué escuchar. Tal cual. Y. Es algo que. Se moviliza mucho. Gracias a una figura. Que es la de Riz. Que vos acabas de comentar. Y que irónicamente. Es una. Mujer. Que nunca gozó. De libertad. En absoluto. Toda su vida. Fue. Determinada. Por. Alguien más. Y fue. Un móvil. De las ambiciones. De alguien más. Y. Es irónico. Que una persona. Como ella. Le provoque. Una reflexión. Semejante. A Denshi. Irónico. Por el contraste. Pero entendible. Completamente. Irónico. También. Cuando se revela. Que justamente. Riz. Es en efecto. El. El diablo bomba. ¿No? The bomb devil. Y todo se convierte. En una reafirmación. De la naturaleza. De Denshi. Como un diablo. Un demonio. Tal cual. Tal cual. Che. Todas estas ideas. Que estás comentando. Me están provocando. Revaluar ese guión. Que tenía escrito. Sobre. Chainsaw Man. Que curiosamente. Yo ya lo había grabado. Viste. Y está. Todavía no. Empecé a montar el video. Pero esto que estás comentando. Creo que me gustaría. Tratarlo en un segundo. Video. Chainsaw Man. Porque yo ya tenía. Te hago un paréntesis acá. Yo ya tenía. Este. Preparado. Una. Digamos. Por qué. Tendrías que leer. Chainsaw Man. Una. Recomendación somera. Y puede que. Estaría más interesante. Hacer un análisis. En profundidad. En un segundo video. Y ahí sí. Tratar. Todo esto que. Estamos comentando ahora. Sobre todo ya. Metiéndonos de lleno. En spoiler. Por mí no hay problema. Estaría encantado. De seguir con el. Con el proyecto. Me va a dar más tiempo. Justamente para. Reafirmar mejor. Estas ideas. Ponerle. Armamos un guión. Y vos. Si querés. Me mandas un audio. O lo que sea. Y te integro ahí. Y vemos como. Justamente yo. Te dije que. Que había escrito. A medida que iba leyendo el arco. Este. Hacía anotaciones. De lo que me parecía. Tengo acá un poco más. Del contexto. Donde el arco. Si lo querés escuchar. Este. Coméntame. No sé si recordarás. Que al final de la pelea. Este. Cuando. Este. Denshi encadena. A Riz. Con la propia. Cadena de la motosierra. Y los dos caen al mar. ¿Recordás de esa parte? Si. Más o menos. Pero me acuerdo. Bueno. Si recordarás antes. En capítulos anteriores. Que Denshi. Aprende a nadar. Gracias a Riz. Es un acto de humano a humano. Al principio. ¿No? Que ahora. Que es al lado eso. Y que ahora. Que ahora los dos transformados en demonios. Adquiere connotaciones oscuras. Más aún. Porque el mar es presentado como un fondo completamente oscuro. Es de noche. Claro. Pero también sirve como un elemento de trasfondo. De simbolismo. O sea. Véase como los dos se encuentran aferrados. Uno con otro. Como atrapados. ¿No? Por su propia naturaleza diabólica. Dominante. Y luego. Esto se complementa con el flashback. De ellos emergiendo de las aguas en un foco humano. Es una sutileza no tan sutil. Es como una. Digamos. Actuación. O materialización. De la transformación de ese dilema. ¿No? Es como la. Digamos. Como que está arribando ya. Al culmen. De todo eso que se venía trabajando. Sobre todo por lo que comentas. Que le enseñó a nadar. Exacto. Es como que. El acto que establece. Que el control de Machima. No es perfecto. Por lo menos. No. No al principio. También habrá que. Considerar las propias. Palabras finales. Que. Que le dedica. Krisa. A Denji. En que se tendría que hacer un poco más sabio. O sea. Un guiño justamente. A su tanto voluntaria. Como inconscientemente. Obediencia. A la figura controladora. De Machima. Es una advertencia. Básicamente. Tal cual. Aparte. Ya. Ciniéndonos al personaje de Machima. Es una persona que. Cuando crees que ya la conoces. Te muestra una nueva capa. Porque. Se me ocurre en dos instancias. La primera. Cuando va al cine con Denji. Y ves que. Se conmueve. Con una película. Que me estoy acordando. De la escena. Y. Otra. En la que. Este. Bueno. La que acabas de comentar. ¿No? Cuando se encarga de lidiar. Con Rize. Y. Y siempre te deja pensando. Y reevaluando. Lo que vos. La idea que vos tenías de ella. Como personaje. Por el tema de. Del episodio. De este. Del cine. Yo en realidad lo veo más que nada. Como otro intento más. De Machima. Por control al corazón. De Denji. Disfrazado como un evento casual. Me refiero en el tema del corazón de los dos sentidos. Podría ser. Podría ser. Seguramente lo sea. Más que nada considerando. Capítulos actuales. Que desconozco si estará saltando. Que hija de la madre. Que hija de la madre vos. Igual me encanta que sea así. Porque me provoca. Te suscita dudas como lector. ¿No? Machima es el demonio de la dominación. Curiosamente. Dominación. Dominion. Es también una de las categorías que tienen los nueve grupos de ángeles principales. Dominions. Si jugas personas ya lo deberás conocer. Dominación. También esto se aplica. Sí, sí. Totalmente. En el propio BIM. O sea. Querubim. ¿Viste? De querubim. Yo creo que hay una especie de conexión. Entre el grupo de la cuarta división. Controlada por Machima. Con estos grupos de ángeles. Ángeles. Es más. Teresa el diablo. Ángel. Ahí también. Ángel. No puede ser más. Sí, sí. Este. Che. Te hago una sugerencia cortita. Estaría bueno también hacer un podcast de persona. Ya con. De este lado por lo menos. Algo preparado para no tener que andar editando y superponiendo audios. Porque se complicó la verdad. Yo pensé que iba a ser fácil. No. Viste lo que tiene. Hablas de una cosa y terminás hablando de otra. No es tan fácil. Este. Si querés. Seguir. Más que nada. Con una estructuración lógica. Pasamos a las preguntas. No sé. Porque yo ya dije. Lo que tenía anotado. De tal. Tengo alguna otra cosa. Yo tengo acá. Un par más. Sobre todo. Este. Relacionado a. A la. Referencialidad. De. Chinzou Man. Porque comentamos. Por ejemplo. Influencias. O más que nada. Homenajes. A. El cine de Tarantino. A. La película aquella de serie B. De. Charneido. Con su tornado. Charneido. Charneido. Un hito. Para el diseño de los demonios. También. También. Hay mucho horror. Con esas manos. Mucho horror visual. Digamos. Ese diseño sucio. Que tienen. También hay una. Hay uno que otro. Este. Niño literario. No sé si habrás visto. En los capítulos recientes. Creo que es el anteúltimo. En el apartamento de. Manky Ma. Hay un cuadro. De Lucifer descendiendo. O sea. Creo que es de. El paraíso perdido. De Milton. Creo que es exactamente. El mismo cuadro. La misma. La misma. El mismo dibujo. Del tipo cayendo. Opa. Ya con lo que dijiste. Tiene que salir un segundo video. De Cheson Man. Buscarlo. Porque está clarísimo. Preparando en la psicología de. También puede servir como. Justamente. Como una bifurcación. Del camino. Es Denshi el que está cayendo. O es un. O es un evento. Que sucederá con el maquismo. Qué salado eso. Vamos a tener que trabajar. En un guión. Sí. Así organizamos mejor las ideas. Porque ahora ya. Che. Esa relectura. Te resultó muy productiva. Al final. Sí. Es una historia. Que tenía ganas de relegar. Pero. Está. Viste. Los capítulos. Son tan cortos. Que no vale la pena. O sea. Prefiero. Que se vayan acumulando. Porque así tengo cosas. Que pensar. Tal cual. Es más. Mira. Tengo todo pendiente. El de Santa Claus. Que es el que empieza ahora. El 52. No me acuerdo. Cuál sigue. Ahí capaz que saco algo más. Ahí es cuando se va todo. Como que cobra un nivel de caos. Bastante frenético. Sí. Es en el que aparece. En las puertas del infierno. Y el propio demonio. En la oscuridad. Así que imagínate. Sí. Y me encanta. Como hizo los diseños de los demonios primigenios. También. Re ominosos. Sí. Acentuando la idea justamente del temor primordial. El del demonio de la oscuridad sería uno. El hombre es de siempre. Que tuvo miedo a la oscuridad. Por eso siempre se refugiaba en las cavernas con el fuego. Otro demonio que sería primordial sería el de la soledad. Por ejemplo. El hombre es un ser social. Que yo me pregunto si el demonio de la soledad no es un tema metafísico. Que no va a aparecer físicamente. Sino que está presente de una manera simbólica en toda la obra. Más que nada considerando el tema de Dengi. Tal cual. Y en esta discusión que estamos teniendo. Sobre los diseños de los demonios y demás. Me provoca pensar. Y te lo digo como un planteamiento. Porque no tengo ninguna conclusión al respecto. Porque es algo que me acabas de suscitar ahora. Si hay alguna doble intención. Subtexto. Digamos simbología. Respecto a que cuando hay una confrontación. Que cobra fisicalidad por la naturaleza obviamente del shonen. Que tiene que haber un intercambio de trompadas. Cuando están en ese contexto. Esa forma que tienen de demonios. Siempre se manifiesta sobre la cabeza. Es decir. Dengi tiene una cabeza de motosierra. Después dice una de bombardero. Después hay otro que tiene una puta katana gigante en la cara. Y me gusta como eso deforma su identidad como ser humano. Y sin embargo parece como materializar esa pulsión que los mueve en ese contexto de confrontación. Me pregunto si se le puede hacer alguna otra lectura a eso. Pensá por ejemplo que la cabeza, el rostro, es la única característica que diferencia a un ser humano del otro. Porque de cuerpo más o menos somos todos parecidos. Si vos le modificas la cabeza, le agregas una cabeza de demonio. Que fíjate que sigue cierta pauta. Porque son todos rostros negros con dientes afilados. Como que hay una idea de que se abandona esa identidad propia por una más de demonio. Que son no posible todos iguales. Pero siguen un cierto orden entre ellos. Como que se deja de lado ese individualismo. Esa humanidad. Se aparta ese corazón humano. Y se adquiere el de demonio. Tal cual, tal cual. Y es interesante verlo de nuevo. En una obra de estas categorías. Que se publica bajo la bandera del shonen. Entre comillas. Y da para pensar. Porque mucha gente se encasilla mucho con una categoría. Con una etiqueta. Y piensa que no queda más nada para hacer. Y la verdad que es una cuestión de actitud no más. Si. Siempre vas a encontrar algo de valor en cualquier obra. Por más mala que sea. Porque siempre hay una intencionalidad del autor. En un autor se zafa de eso. Es más, lo hacen inconscientemente. Ni siquiera saben que lo están haciendo. Pero siempre encontrás algo de ese tipo de cosas. Yo pienso que ninguna obra carece de eso. Es imposible. Tal cual, tal cual. Tengo otra pregunta para hacerte. Y ella es bastante personal. ¿Qué consideras que Chainsaw Man podría hacer mejor? Capaz que... Ponerle un poco más de coherencia. A los diálogos de los personajes. O sea, sé que es completamente intencional. Sé que es para justamente ver el tributo de ese tipo de cine. Pero es como medio chocante. A veces se siente un poco desconcertante. Por más que sea intencional, ¿no? Capaz que también se podría hacer... Capaz que darle más relevancia a algunos personajes. Que no aparezcan solo para morir. Que está perfecto que los mantén ojo. A mí me encanta. Le da más... Más crudeza. Pero no hay... No hay mucho espacio para trabajar con... Para desarrollar una empatía. No la hay. Tal cual. Y ahora que hablaste de la muerte de personajes. No voy a nombrar ninguno en específico. Pero es interesante como... Se siente que todo el mundo, salvo contadas excepciones... Es prescindible. O sea, nadie es acá... Intocable, digamos. Hay ciertas figuras que... Tienen un carácter de permanencia. Por lo menos a priori. Porque acá tiene que contarse una historia. Si no... Se mueren todos. Y no pasa nada. Se da una observación en ese sentido. Estás muy equivocado. Son todos prescindibles. Mirá que ni el trigo se salvó. No sé si ya... Power ya se murió. Bueno, también tenemos otro con un foreshadowing... De muerte, digamos. Ahí ya creo que empezamos con el tema de los spoilers. No sé si ya leíste. Sí, sí, no. Todavía no. Esto borralo. Lo dejamos para el final. Esto que se vaya. Es que es interesante ese tema. Y bueno, hablando de esta clase de cosas, sin entrar en spoiler de nuevo, ¿crees vos que es el punto fuerte de Chainsaw Man? El punto fuerte yo creo que es la propia naturaleza del hombre y de cómo sus deseos lo controlan. Cómo lo forman. Cómo lo limitan. Cómo le pintan una libertad. Pero cómo lo controlan especialmente. Denshi representa exactamente la figura del perro. Porque él no puede ser otra cosa más que un perro. Tiene que ser leal sobre todo. Tiene que hacer lo que su mambo le diga. Tiene que estar controlado por la correa. Como vos acabas de... Bueno, acabas no. Como vos habías dicho. Tengo un quilombo con los tiempos. Pero como vos habías dicho. Ese intercambio que hay con la figura de un perro es bastante simbólico. Por eso que acabas de comentar también. Exacto. Él espiritualmente es pochita. Cuando se mezclaron los dos. Y otra cosa que me gusta de Chainsaw Man. Es como gran parte del casting de personajes. Ahora que estábamos hablando de la prescindibilidad y demás. Hoy está, mañana no. Y sin embargo no quita que alguno que otro tenga un desarrollo genuino. Porque en muchas ocasiones uno dice. Apa, pero se siente que lo cortaron de tajo o de cuajo. Y no le dieron una chance a que se exprese de manera más laxa. Y lo lleguemos a conocer mejor. Pero sin embargo eso va un poco de la mano. Con como puede llegar a ser trivial la muerte. En ese setting que representa esta obra de Chainsaw Man. Porque uno podría pensar. Bueno, en la vida real hay gente que se levanta a trabajar. Y yo que sé, le pasa algo inesperado y ya no están. Y vos ni te lo esperabas. Yo creo que la ficción como general. Nos condesciende un poco con lo que es la muerte del personaje. Porque nos estamos mal acostumbrando. Pensamos que toda muerte tiene que tener un simbolismo cósmico. Toda muerte tiene que tener un significado. Cuando no es así. Es como vos lo decís. Yo mañana me levanto y me piso un camión. No tiene ningún simbolismo. Es decir, es la vida. Es lo que pasa. Con Chainsaw Man se siente eso. En nuestro caso es más una yeta que persiste. A una yeta que nos corta la cabeza. Es irónico. Es que vos pensá que también es culpa de las propias decisiones de los personajes. O sea, ellos laburan matando demonios. Es obvio que van a tener bajas. Es lo que se espera. Es de esperar. O sea, ninguno tiene Explode Armor. Ninguno. Ni Power, ni Aki. Seguramente ni Mekima tampoco. Ninguno. Tal cual. Y sin embargo, esto también es un punto para diferenciar a Chainsaw Man de alguna que otra serie. No pocas de hecho. En la que, si bien se involucran en actividades de alto riesgo. Que en su mayoría, bueno, definen a lo que viene siendo el Neketsu, de Yonen y demás. Se termina sintiendo como que no hay un peso real detrás de las confrontaciones. Porque imagínate, estás, no sé, relacionándote con una organización que hace X cosa. Y te estás jugando las nalgas prácticamente. Y sin embargo, si hay una muerte, tiene que ser endiozada, como vos comentabas. No puede pasar que, y esto también es un problema que va de la mano. Y acá ya nos empezamos a meter con un embrollo de la Gran 7. Va de la mano con el tema de las encuestas de popularidad. Las decisiones del editor, que se espera de vos como mangaka y demás. Y la verdad que trae un aire fresco, un soplo de aire fresco. Y que, por lo menos en esta obra, al mangaka no le rompan las pelotas con ese tema. Fujimoto yo creo que está mal en la cabeza. Yo creo que sí. Yo creo que se droga en su tiempo libre, porque no está bien mentalmente. Que lo siga haciendo, por lo que ha hecho. Me da esa sensación, como que hay algo mal con él. Está medio loquito. No te sorprenda que en algún momento, viste cuando te ponen el siguiente capítulo en tal fecha. O lo que sea, viste al final de los capítulos del manga. Que te ponga ahí, gracias por sus aportes, me ayudan a pagar la papota. No, que yo lo imagino drogadísimo, viste. En pelotas, tirándose en un edificio. No, no, salado. Me gustaba comentar justamente algo que te decía. Como decía vos, de la prescindibilidad de los personajes. Yo me había quejado de que una de las cosas que cambiaría, sería justamente darle más relevancia. Con esto no quiero decir que toda muerte tenga un simbolismo cósmico. Que toda muerte sea épica, que dure 50 páginas la despedida. O sea, a lo que yo me refiero es que se conozca un poco más este personaje. Saber quién está muriendo. No digo por qué, ni cómo, porque eso es irrelevante. Más que nada por el setting en el que están y el laburo que desempeño. Yo quería más que nada saber. Si no se siente como tremendo random. Claro, o sea, saber un poco más del personaje. Tener un poco más de empatía. No mandar a cagar a Autopoca y me mató al personaje favorito. No, eso no. A mí me gusta Jimeno y chau. Pero no, simplemente decía eso. Darle un poco más de saber quién es, ¿no? Claro, claro. Y ahora que ya estamos mojándonos bastante con los personajes. Creo que es momento de correr el velo. Y meternos en el área de los spoilers. Por lo menos para ir cerrando. Y comentar alguna que otra cosa que en el principio no pudimos. Por el tema de claramente no arruinarle la sorpresa a nadie. Dale, tire nomás. Ahora que estabas hablando de Jimeno, por ejemplo. Nímelo recuerdo. Nímelo recuerdo. Nímelo recuerdo. Que representa bastante bien este conflicto que vos tenés. Con Chainsaw Man. La figura del cigarro, ¿no? Con Aki. Que el tipo acepta su propia fatalidad. El tipo no le importa. También. No le importa a Mori. Ese por Jarowin fue bastante ominoso. Cal cual. Al tipo no le importa a Mori. Él simplemente quiere hacer lo suyo. De la forma que lo quiere hacer. Quiere cumplir con su venganza. No le importa más nada. Pero también, volviendo otra vez al arco de Riz. Todo el tema de la batalla con el Diablo Tifón. En una parte, el Diablo Ángel sale volando. O sea, por el tema del viento. Y Aki se aferra al Diablo Ángel. Le toma la mano. Sabiendo incluso que pierde tiempo de vida con solo tocarlo. Después es como un aferro hacia la Esperanza. O sea, sabe que lo está matando. La Esperanza sabe que lo está matando. Pero igual lo hace. Pero reemplaza a la Esperanza por el deber. Y la disciplina. No le importa. Él quiere hacer lo suyo. Me encanta como repara mucho en lo carnal. Para representar el conflicto. O los conflictos que trabajan en Chen So Man. Y esa idea de perder años de vida por tocarlo. Me resulta un golazo. Si me lo preguntás. Sí. Sí. Curiosamente es el efecto más letal. Vamos a decirlo. De un demonio. Pero presentado como una figura angelical. Hay un simbolismo ahí, ¿no? Claro, tal cual. Aparte es como una incompatibilidad, digamos. De naturalezas. Sí, sí. Es como una incompatibilidad que resulta curiosa, ¿no? Porque no dejamos de estar conectados en los aspectos más profundos de nosotros como especie. Y los demonios. Exacto. Bueno, pregúntelo más. Que ya no tengo más nada que decir. Te voy a hacer la pregunta que más dolor te va a causar del podcast. ¿Cómo te sentiste cuando pasaste página y dijiste, opa, adiós Jimeno? Uff. Es un tema delicado ese. Comentame, desahogate con Jimeno. Por un lado, se mantiene esa idea de fatalidad, de que todo el mundo es prescindible. Que tal, cosa que se aprecia mucho en la ficción. Pero por otra, yo creo que es uno de esos casos donde se siente más genuino, a genuina la pérdida. Porque es un personaje que ya conocíamos. Que tuvimos. Y cómo trabaja ese adiós también con Aki, ¿no? Sí, tal cual. Es un personaje que ya tuvimos tiempo de conocer y de empatizar. Que es algo que no todos tienen. Ojo, es uno de los pocos que muere y tiene. Cumple con eso. Y sí. Sí, totalmente. Y sin embargo, es curioso, ¿no? Porque a veces es difícil tratar de comprimir el desarrollo de un personaje cuando tenés una obra que demanda ese frenetismo que te termina arrastrando a vos como autor. Porque está, una cosa es lo que vos quieras hacer y otra es lo que te toca. Y con el tema de Rize, por ejemplo. No es que haya aparecido en un montón de capítulos. Pero sin embargo, se le dio un desarrollo bastante genuino al personaje. Y capaz que por ahí hay otros autores que no pueden lidiar con eso, ¿no? Y te lo sentís un poco artificial. Pero es como que si los exploraras a través de otros personajes. Entonces ese margen acotado que tenés para conocerlos se siente un poco más natural, ¿no? Claro, vos pensá que tanto Rize como Jimeno cumplen un antes y un después. Tanto con Renshi como con Aki. Tal cual. Después tenés personajes como Koveni que están ahí, ¿viste? Con su cara de... No, yo creo que Koveni tiene alguna cosa. Yo creo que va a ser más importante. A mí me gusta como personaje, pero me... ¿Qué querés que te diga? Me causa gracia a veces. Verla ahí, no sé, la forma en la que está escrita me causa hasta empatía en algún momento. Es un personaje que no sueles ver. No encontrás mucho. Y eso es algo a destacar también. Ya te digo, ¿viste? Que Mangaka está loco. Que solo a él se le turno, esas cosas. Sí, sí. Ko, aparte es la última persona que podrías esperar en una clase de actividad semejante, ¿no? De pertenecer a una organización de esas. Pero qué curioso porque, claro, por un lado decís, ¿qué mierda hace esta mina ahí? Pero después, cuando la entras a conocer, decís, ah, bueno, tiene sentido, pero igual, ¿qué estás haciendo ahí? No, pero me acuerdo cuando en los primeros capítulos, viste, toda la parte del hotel, viste, que quedan encerrados ahí en el octavo piso. Cuando se termina ese arco, cuando se termina ese arco, cuando se termina ese arco, la tipa esta y el otro tipo, el compañero de ella, no me acuerdo el nombre, es uno de los que muere, no llegamos a conocer bien. No me acuerdo el nombre, honestamente, con la idea. Yo tampoco. Y, este, le pregunta, no sé si, ah, que creo que es a la acuera, pero no habías renunciado. Y la tipa dice, no, pero estaba cerca del bono, viste, ahí por eso no se fue. Me encanta, me encanta cómo lo hace. Ese humor, viste, ridículo, bien de Tarantino. Sí, sí, y qué interesante esos capítulos que acabas de comentar, porque en una obra que parece que de estar tranquilos a agarrarte a trompadas es un paso, viste, es un pestañeo, el conflicto ahí tiene un build-up antes de cobrar fisicalidad. Porque están ahí pensando qué mierda pueden hacer, cómo hacen para enfrentarse a ese demonio. No es que se agarran a los piñazos de una. Claro, tal cual. Ese capítulo me gustó mucho porque me hizo pensar, bueno, el mangaka por lo menos sabe una cosa o dos sobre el ritmo también, ¿no? No satura mucho, tenés espacios donde simplemente son los personajes interactuando y está ahí, tranquilazo. Como la calma antes de la tormenta siempre. Bueno, siga preguntando, a ver. Bueno, después te quería comentar de este antagonista tan curioso que es uno de los, y es el que comienza a cobrar más fuerza, casi como que a la mitad o antes incluso, no me acuerdo muy bien. Que es el Yu no Akuma, el Gant Devil, este que arrasó con un millón y pico de personas en un par de minutos y que representa una idea bastante literal, hasta incluso en su diseño por lo que estoy viendo acá en la wiki. Y como antagonista es interesante porque tiene cierta contemporaneidad, ¿no? ¿Vos qué opinás del Gant, Gant Devil? Honestamente no lo veo una figura antagonista. Es más que nada un evento cataclísmico, como un día fatídico, como un desastre natural. Solo que se sabe cuándo va a caer, o por lo menos se acerca más que nada un conocimiento. ¿Puede decir que gran parte de la culpa la tienen estos yankees con su legislación de las armas? Sí, honestamente, hablando en serio, sí, se le da esa importancia, ese mito que figura alrededor de la figura propia del arma de fuego. Como que ya se dijo, el diablo es más poderoso mientras más seretema el elemento que representa. Por eso el demonio pistola, el demonio arma, el diablo, lo que sea. El demonio pistola suena a algo muy... Sí, mejor no lo llamamos así. El diablo arma. Me gusta igual que esto, yo lo veo también como un recurso para acentuar dos cosas. La primera, lo trivial que puede llegar a ser el valor de una vida, porque en cinco minutos se pelaron un millón y pico. Y la otra, para dejar clara la idea, por la naturaleza contemporánea de este demonio, que es algo que mientras nosotros como especie sigamos existiendo, siempre va a estar ahí el tema de la represalia kármica. Pensá que el demonio arma solo existe porque el hombre lo creó. O sea, un arma no es un elemento natural como el fuego, la oscuridad. Es algo creado, manufacturado por el hombre. Tal cual. Es muy persona, lo vuelvo a repetir. Sí. Pero como te decía, no me parece una figura antagónica, sino más bien un elemento de la trama. Que sirve para meter a... Como para cristalizar ciertas ideas, ¿no? Que sirve para justamente trabajar en el personaje de Aki, de darle un desarrollo y una conclusión. Pero también para... Que también es la cadena que envuelve a Denshi en las manos de Máquina. Acordate que dijo que iba a hacer lo que quisieras y mataba al diablo arma. Tal cual, que hija de la madre. Es un elemento de la trama. Sí, sí, total. No creo que sea... Y no se le ve mucho tampoco. Se lo menciona, aparece, sí, claro. Pero no... Yo estoy viendo un diseño acá que no me acuerdo de haberlo visto, la verdad. La trama del Gun Devil, que recuerda mucho al The Reaper de Persona, ¿verdad? Sí, sí. Sí, cumple en esa misma. De hecho, creo que falta por ver... Me lo imagino como ahí, este... Rondando las... Un Dungeon. Sí, de hecho faltaría por ver un Demonio de la Muerte, ¿no? Un Dead Dead. ¿Para cómo estaría interesante jugar un Persona en el que haya una colaboración con el mangaka? De Chainsaw Man. ¿Qué mierda saldría de ahí? Loquísimo. Bueno, Matu. Yo quiero escuchar alguna cosa que tengas para comentar de... Que te hayas guardado. De Chainsaw Man. Que digas... Bueno, voy a hablar de esta, aunque no tenga mucha conexión con la anterior. El personaje de Kishibe me encanta. Es de mis favoritos. Me gusta el arte tipo... ¿Por qué razones? Porque es un personaje... Que al principio... Está como despegado de todo. No le interesa nada. Es como si fuera el Demonio Ángel, pero... Más veterano. No sé si se entiende. Es como que... Sí. Como que solo le importa... Solo le importa el chupe, ¿viste? Le importa la bebida. Solamente quiere emborracharse. Es muy Latinoamérica. Latinoamérica. Pero... Es un personaje que tiene mucho misterio. Porque él mismo lo dice... Y creo que Makima también... Que es el cazador de demonios más fuerte. Tiene... No sé si dos o tres... Este... Contratos con otros demonios... Que no hemos visto todavía. Es interesante ver como... Esa primera interacción... Que nos permite... Empezar a conocerlo mejor... Con Denshi... Y... ¿Cómo se llamaba? Estamina... Me olvidé. La concha. Ahí va. Este... Que... Ya de... Me gusta que ya tenga presencia... Desde el principio. Sí. Es más... Este... G.B. es... No sé si es el primer protagonista que... Va... Protagonista es decir mucho. No sé si es el primer personaje que pone... Como que genera... Se amplía más esa duda sobre la propia naturaleza... Este de... De Máquina. Que se lo ven discutiendo. Que se conocen. Sin duda el tipo sabe de su naturaleza demoníaca. Está preparado. Yo no sé si este SA... Está esperando de enfrentarse a ellos. No sé. Pero hay cierto. Ser de incomodidad entre los dos. Sí. Me gusta. Y... Y es algo que... Es una incomodidad que permea también... A su relación con otras mujeres. Como... Eh... Si no me equivoco con... Juan G. ¿Viste? Sí. Sí. Eran compañeros de hecho. Es más... Ahí te digo... Le da otro sabor también. Sí. Ahí es otra cosa. Viste que habíamos dicho... Jimeno y Uquiz. Eran un antes y un después. Para Aki y Denshi. Juan G. Sería para... Para Kishibe. Porque fueron compañeros. Sí. Me parece acertada... La observación. Es como que... Kishibe es... El futuro. Lo que le depararía... A estos dos muchachos. A Denshi. Y a Aki. De seguir. Un balde de decantación... Si logras sobrevivir lo suficiente. Es como si fuera una deconstrucción... Este... Del propio Virgilio... En la de Guina Comedia. A su propia manera. Es como un guía... Pero no lo hace... De manera voluntaria. ¿No? ¿No te parece interesante que una persona como él... Que ya es una figura de... En mentor entre comillas. ¿No? Es una persona que ha logrado sobrevivir muchos años... En esa clase de contexto. Y como tal... Es una persona que tiene cierto... Sentimiento de... Como que ya está... No sé si es así hago la palabra... Este... Respecto a la vida. Como que ya está... Ya está... Y a diferencia de... De Denshi y de Aki. Él mantiene esa humanidad. Hay uno de los capítulos que yo recuerdo... Que tiene una conversación con Makima... Cuando lo está entrenando... A estos dos. A Power y a Denshi. Que los ve como... Como juguetes. Que no los ve como perros. Porque se sentimentaliza mucho. Se apega mucho a ellos. Por eso los ve como juguetes. Pero ahora a su edad... Empieza... A ponerse sentimental con los juguetes. Cuando se rompen. Ahí como que se... Se mantiene esa humanidad que los otros dos... Se están perdiendo. Tal cual. Sorprende mucho a veces... Con lo que vos esperas que... La reacción que vos esperas de ciertos personajes... Ante... Las pérdidas por ejemplo. Aparte es un personaje... Y al final que no llegan como vos las esperas. Es un personaje viejo... En una profesión... Donde lo... Donde la mayoría se muere joven. Así que es 2 más 2. Este tipo es grosor. Este tipo me va a cagar a trompada. Este tipo me va a hacer mierda. O sea... Es... Tiene... Es... Tiene una fuerza enorme... Yo le diría. Enorme. Por eso es de... Es mi favorito. Porque tiene mucho. Esconde mucho y... Es más de lo que... Más de lo que aparente. Me gustaría saber mucho más de él. Tal cual. Es una figura mucho más... Digamos... En sintonía... Con lectores adultos. En lugar de... Por ejemplo... La gente que... Que es adolescente... Y empieza a leer... Chainsaw Man... Seguramente... Le cope Denshi... Le cope el protagonista... Pero... Kishi... Ahora que lo veo... Creo que es el... El avatar de... De Fujimoto de Manga. Que solo quiere empedarse... Y... Solo... Creo que... No estás... No estás muy equivocado. Es tipo... Viste Tolkien... Con Tom Bombadil... Que dicen que era él... Para explorar su propia obra... Y no sé qué... Este... Capaz que es... Es el... El mangaka... Probablemente... Probablemente... Por algo lo mantiene ahí... Todavía vivo... Porque... Está muriendo todo... Espero que no... Que no se vaya pronto... Ya... Sería el colmo ya... En una... En una sola página... Te ponen la... La muerte de él... Y un flashback de Jimeno... Te re que más... No... Re caliente... Sí... Ya lo sufrí con Jimeno... Imagínate... Gigi... Me encanta... No... Y que... Lo peor sería que lo mate... Quanji... ¿Te imaginas? No... Quanji es hasta muerto... Ah... Cierto... Me había olvidado... Este... Y... Bueno... Yo creo que... Ya... Si... Si muere... Y... Y muere a manos de una mujer... Me dejaría un poco... Re... 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 Caliente... No te creas... Mirá que ese ha sido... Este... Uno de los temas de... Como lo dijimos al principio... ¿No? De... El propio Jameson... Este... El masculino está... Es tan inferior de condiciones... Por la clase de relación que tiene con las mujeres... ¿No? Claro... Bueno Matú... Este... Me gustaría seguir hablando contigo... Pero tampoco quiero intimidar... Digamos... Mucho con la duración del podcast... ¿Tenés algo que quieras compartir antes de terminar? Eh... No... No... Solo... Que sigamos leyendo esto... Y a ver a dónde nos lleva... No creo que dure mucho... Porque este tipo de historia... Ya... No es de durar bastante... Seguramente siga la... La tradición... De su primera obra... ¿No? Que duró lo que tenía que durar... Y ya está... Ya estamos entrando... En las partes finales... O sea... No me acaba de dudar... De que... No sé si para 2021... Ya... Ya... Marchó... 2022 a lo mucho... Pero no más que eso... Bueno... El lado bueno es que... Vas a poder... Completarlo en físico... Mucho más fácilmente... Y hay que esperar... A ver si... Si lo trae... ¿No? Porque no sé... Anda por ejemplo... A comprar... Los... No sé cuántos volúmenes de Berserk... No... Se te va un sueldo... Lo haría... Pero... Como no tengo la certeza... De que se va a completar... Ni siquiera lo hago... ¿Viste? Ah si... Capaz que cuando nos jubilemos... Podemos... Sí... Andás a ver... Porque lo terminó un hijo... Ilegítimo que tuvo por ahí... Va a ser tipo con Tolkien... Que el hijo andaba... Recopilando las cartas... Y todo eso... Hace una teoría... De cómo hubiese terminado... Berserk Theory... Se llamaría... Se va en el barco... Viste... Como chupo en la pija... En la mano... La mano de Dios... Me voy... Terminaba con un barco ahí... Bueno... Se hace pescador... Me voy a empedarme... A drogarme... Y... A la mierda... Se hace pescador... Con... Con hipo... Gas... Sí... Bueno Matú... Gracias por pasarte... Por este canal tan disonante... Como el de Brandos Gracias Son... Un placer... Y también a la gente... Que escucha esto... Que son... Ya somos... Más de 1050... Negros acá... Este... Y... Pensar que te van a escuchar... Matú... Te van a escuchar más de una vez... Porque... Si... Dios quiere... Ya la próxima... Podemos hacer un podcast... Mucho más cómodo... Sí... Van a tener que editar eso... Porque ya vamos... 60 minutos... Más los 20 minutos... Que se habían cortado... Al principio... Hay mucho... Buah... Vuela el tiempo... Che... A ver... Este... Bueno... Con lo dicho... Nos vemos en otra ocasión... Viejas... Dale... Un saludo... Un abrazo... Que pase bien...